Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo, ni el lido al turpeán, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tostando como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esta nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la aguarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y un tifón rompe mis velas. Y enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. Gracias por ver el video